Bueno, Gonza, me imagino que un triunfo soñado. ¿Cómo se vive este resultado? Creo que son tres puntos importantes para la zona del descenso. Sí, la verdad, soñadísimo por cómo se dieron las cosas. El primer tiempo creo que fue espectacular. Bueno, en el segundo tiempo sabíamos que iba a ser difícil, Ríos iba a venir con todo. Pero bueno, pudimos defender muy bien. El ruso también estuvo muy bien, así que nos pudimos llevar los tres puntos en una estadía muy difícil, así que nos vamos contentos. ¿Sienten que encontrando la regularidad de jugar como en el primer tiempo, este equipo está para otras cosas que pelear el descenso? Sí, sí, este equipo yo creo que el primer tiempo es lo que nos identifica como equipo. Así que bueno, nos propusimos en este torneo poder pelear arriba. Creo que vamos muy bien, hay que mantenernos así. Y nada, creo que ya es secundario lo del descenso cuando uno puede sumar y pelear arriba. ¿Fue tu gol soñado? Si algo soñabas cuando ibas a llegar a primera división, ¿era un gol así? Sí, sí, la verdad, uno siempre se imagina en las concentraciones, en los micros, en el entrenamiento, haciendo un gol, así, un partido así, así que, sí, muy contento. ¿Cómo te estás sintiendo en el mediocampo ahora con un nuevo acompañante? Nos acostumbraste a verte con Acevedo, la lesión lo sacó. No, sí, muy bien. Bien, Juan, un gran jugador, el Chaco también, yo creo que fue quien fue, ahí, hay jerarquía de sobra, muy buenos jugadores, así que, bien. Vos, personalmente, mirás las dos tablas, la del descenso y la del campeonato, mirás una, no mirás ninguna? Sí, mira, se mira las dos, obviamente, pero, bueno, creo que peleando, como dije recién, peleando arriba, los puntos vamos a salir solos, de abajo, así que, el objetivo es seguir ahí sumando puntos y peleando arriba.